¿Cuál es el mensaje contra la corrupción? Busquemos que sin vulnerar los lineamientos que nos pudiera trazar InfoDF, toda la demás información sea pública. Somos los que debemos retienes cuenta a la ciudadanía en ese preciso espacio. Es que hoy estamos presentando esto, que es una política de actuación para evitar el conflicto de intereses en la Ciudad de México. ¡Gracias!